Descubre nuestra nueva programación y prepárate para ver mucho más. Más cultura. Más entretención. Más ciencia. Más arte. Y más puntos de vista. En nuestra nueva programación hay más por ver. Uchile TV, una buena señal en todas las pantallas. Y voy, y voy, y voy, y voy, y voy, y voy. Voy a traer el pelo suelo. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a Descabelladas con Mirna Schindler, la gran periodista, y Alejandra Matos, la súper periodista. Ay, no. A mí me dijo súper. Ay, no. A mí no dijo gran. Con Alejandra Matos, la gran periodista, y con Mirna Schindler, la súper periodista. Eso, eso. Las súper grandes periodistas. Sí, ya. Saludamos a todas las personas que nos ven a través de 11.2, a través de las señales por cable, también por YouTube, y que nos están escuchando también por Uchile Radio 102.5. Hoy día vamos a conversar sobre la muerte del joven conscripto en putre, la responsabilidad que le cabe al ejército en esta tragedia. Vamos a analizar también el destino de la ley corta de ISAPRES, que hasta ahora se está viendo en comisión mixta en el Congreso. La colusión del oxígeno, que es lo que va a ocurrir con el reglamento de usos de la fuerza, con la justicia militar y la frenética legislación de seguridad en el Congreso. Y además en nuestro espacio de conversaciones vamos a estar con la directora del Centro de Estudios Espacio Público, Paula Benavides. Con ella vamos a conversar sobre las ISAPRES, la reforma de pensiones y muchos temas más. Bueno, como lo enunciábamos antes de entrar al aire, queremos también expresar nuestras condolencias a la familia de Mariana Derderian. Ha fallecido su hijo, un pequeñito de seis años. El papá, Francisco Aravena, está grave, hospitalizado, y queremos desde esta tribuna expresar nuestras sentidas condolencias por la muerte de ese pequeñito y la tragedia que eso significa. Me hago parte con eso, por supuesto, de mí, dos colegas. Ya, pasamos a otra tragedia. El 27 de abril, durante un ejercicio de entretamiento, aclimatación, le han llamado, en el regimiento Guamachuco de la localidad de Putre, falleció. Falleció el concripto Franco Vargas, producto de extrañas circunstancias. Se ha hablado de un paro respiratorio. Todo ha sido muy contradictorio. Todas las versiones son encontradas. Los plazos en que se han entregado, además, son absolutamente inconcebibles. La madre fue quien dio a conocer esta información, probablemente sin sus reclamos por las redes sociales, ni siquiera nos hubiéramos enterado. Pasaron seis días hasta que se publicó. Pasaron nueve días hasta que el comandante y jefe del Ejército se constituyó en el lugar y dijo algo sobre esto. Ha sido bien lamentable todo. Alejandra. Sí, yo quería leer un extracto de la querella que interpuso el Instituto Nacional de Derechos Humanos por torturas en favor de cinco de los cuarenta y tres muchachos que participaron directamente de este episodio en que murió Franco. Dice, perdona, mi vista no es muy buena. Desde el 21 de abril del 2024, alrededor de 250 jóvenes soldados con criptos pertenecientes al Regimiento Motorizado Número 24 Guamachuco formaron parte de una inscripción militar que les trasladó hasta el sector denominado Pacoyo, de los que un grupo de cuarenta y cinco soldados, este era el grupo al que pertenecía Franco, fueron sometidos a golpes de pies y puños por partes superiores a cargo en cualquier contexto y en momentos mientras se desarrollaba la instrucción, cuando dormían, comían o durante las caminatas. Estas caminatas podían ser nocturnas, con temperaturas bajo cero, sin la ropa adecuada o durante el día sin la protección solar mínima, con un gorro o lentes oscuros. A pesar de haberles entregado las prendas, no se les permitía utilizarlas. De privación de sueño durante varias noches, denominado imaginaria, en las que les permitían dormir solo una hora por noche y continuaban la instrucción. Exposición a fecas de ratones en los espacios de preparación y consumo de alimentos, así como obligarlos a comer con las manos en las mismas bandejas grupal por no entregarles elementos básicos como cucharas. Fueron obligados a utilizar letrinas grupales sin acceso a medidas higiénicas de aseo personal, espacios saturados de excrementos humanos sin agua corriente, jabón y papel higiénico, en grupos de hasta 15 personas defecando al mismo tiempo. Todas estas situaciones tuvieron lugar a 4.600 metros de altura sobre el nivel del mar, con temperaturas de menos 15 grados bajo la noche y con índices de radiación solar extremadamente altos durante el día. Todas estas situaciones ocurrieron dentro de un contexto de maltrato verbal permanente con frases homofóbicas tales como Eres niñita, maricón, amariconado, etc. Amariconado, lesbiano, otras frases de connotación sexual, como la maraca de tu polola está tirando con otro hueón, te están cagando, hay que cruzar la frontera y violar a las peruanas antes que vengan los peruanos a violar a tu mamá o a tu hermana, así como en la enfermería les decían, roto, asqueroso. Estos son el contexto, la descripción de lo que vivieron estos jóvenes. El Instituto Nacional de Derecho Humano ha dicho que estos hechos y otros que se narran en la querella constituyen tortura y creo que el debate, que es el debate que se da a veces públicamente o se da tras bambalinas, es cómo se debe instruir a los concriptos. Hay una cultura antigua, estos tratos los hemos escuchado históricamente, está el caso de Antuco y otros, donde tradicionalmente año tras año muere uno o mueren dos concriptos en extrañas circunstancias o circunstancias no aclaradas en contexto de estas supuestas instrucciones que consisten en someter a torturas a los jóvenes para, entre comillas, hacerlos más viriles. Esa es una noción antigua, me parece a mí que no corresponde, no tiene ningún sentido pedagógico en la formación de militares ni soldados, pero esa es la discusión. ¿Cómo se debe instruir a los concriptos? ¿El Estado puede torturar a los jóvenes en su afán de... Prepararlos para la guerra. Claro, prepararlos para la guerra. ¿O hay otras maneras democráticas de formarlos? O sea, mira, yo agregaría lo que dice la Alejandra porque esa querella, digamos, da cuenta, como dices tú, Ale, de un trato muy denigrante, expresiones que uno esperaría que ya no están, ¿no es cierto? Que ya están pasadas de moda, si tú quieres. No sé, no se me ocurre que en otros países desarrollados, pero nunca se sabe, ¿no es cierto? Pero que ocurran este tipo de prácticas que uno se preguntaría cuál es la eficacia, ¿no? Yo diría que lo que me quiero concentrar, Jasna y Ale, es en la respuesta que ha tenido el Ejército. O sea, claramente tardía, claramente con muchas contradicciones. A mí me llama mucho la atención, yo creo que Javier Iturriaga, es un comandante en jefe, recordemos aquel que dijo, el país no está en guerra. Yo soy un hombre feliz. Claro, soy un hombre feliz, una frase que lo marcó, digamos, en una época compleja para el país, como fue el estallido social, y cuando el expresidente, ahora fallecido presidente Sebastián Piñera, decía que estábamos en guerra contra un enemigo y más. Entonces, yo creo que él es un personaje muy interesante desde mi punto de vista. Obviamente pertenece a una nueva camada, claramente, ¿no? de generales o de militares, pero enfrentó mal esto. Lo enfrentó mal, lo enfrentó tarde. Es claro que su gente tampoco le informó debidamente. Y me da la sensación, y esto por supuesto es motivo de investigación, por lo tanto yo voy a dar simplemente una idea de lo que creo yo que puede haber ocurrido, como que el Ejército, o generalmente las prácticas, uno diría en las Fuerzas Armadas, como que tienden a aminorar estos casos. Ya, es un chico que muere, buscamos todas las explicaciones, que sea una bacteria, que sea una bacteria, que si había un instructivo, que es un asunto que me llama mucho la atención también, dentro de las declaraciones que hace Iturriaga, dice que después del caso Antuco, hay un nuevo método de instrucción militar, que más que exigirles a los chicos, más o menos, que se les deja hacer. Tú dices, pero ¿cómo? Si lo están tratando de maricón, esto, el otro, le van a decir, bueno, si quieren se ponen la polera, si no, no, no es creíble. No es creíble porque además ninguno usa, o sea, todos elegían no usar la chaqueta. Y más encima, todos. Todos. Claro, todos que querían morirse en frío. Todos elegían el frío. Es muy raro eso, eso está muy raro, muy raro. No tiene sentido, además que sabemos que el Ejército es extremadamente jerárquico y los soldados son el último escalón del... No van a estar ellos diciendo, mira, sí, elijo no ponerme la ropa. Claro, y lo último con esto para cerrar, Jasna, el tema de lo que, claro, la versión del general, jefe del Estado Mayor General del Ejército, el general Rodrigo Pino, cuando dice que llegó con vida al CESFAM y el director del CESFAM, Aldo Rivera, de Putre, dice que no llegó con vida. Ahora, claro, uno podrá decir, a ver, no es médico, sin duda, pero ¿por qué te adelantas a decir que llegó con vida? O sea, lo que está diciendo Aldo Rivera del CESFAM de Putre es que no tenía ningún signo vital. Entonces, tú dices, bueno, pero si no tiene ningún signo vital, ¿qué te hace pensar que está vivo? ¿Por qué tú partes diciéndole esto? Entonces, hay toda una serie de cosas que pasaron, que al menos dan cuenta de una falta de prolijidad y de cuidado, por decir lo menos, en toda esta crisis que les saltó. Y habrá que ver, bueno, ¿por qué les saltó esta crisis? ¿Por qué se enfermaron tanto los cabros? ¿Qué pasó? ¿Cómo fueron estas instrucciones? Efectivamente, los llevaron casi desnudos, caminando con 15 grados bajo cero o no. Bueno, eso es parte de la investigación. Claro, que se desmienten las versiones de los muchachos con una ligereza y, además, después de que se producen. Porque, por supuesto, que cuando hay una opacidad de estas características respecto de un hecho tan conmovedor, las personas queremos saber. Y nueve días después, el comandante en jefe del ejército entrega una explicación, que de explicación en realidad tiene bien poco, entrega algunos datos, desmiente las versiones que se habían conocido respecto de la condición de salud de Vargas, dice que fue estabilizado en la enfermería, ahí mismo en el campamento, en el recinto donde estaban, en el regimiento, y luego con signos vitales trasladados hasta el CESFAM, donde dicen lo contrario. Puede que en el trayecto también se haya producido el momento del deceso, no lo sabemos. Pero la prudencia indica que no... Es que yo iba a ir para allá justamente, Ale, porque ¿cómo es posible que el comandante en jefe del ejército, insisto, nueve días después, va al lugar, entrega este tipo de información sin ninguna verificación? Porque el tema de cuándo perdió los signos vitales es crucial. Permite que se haga la autopsia sin los protocolos de Minnesota, que son las modalidades que se tienen que tener para una autopsia de una persona que ha estado bajo la custodia del Estado. Y eso también me da la impresión de que el comandante en jefe, el señor Iturriaga, no dimensiona. O sea, él es el custodio de estos 6.000 muchachos que están haciendo el servicio militar. Estos 6.000 muchachos, la mayoría de ellos que voluntariamente eligieron esa opción, que voluntariamente se exponen, sabemos que el entrenamiento militar es, tiene mucho rigor. Por supuesto que este tipo de prácticas que trascienden son inaceptables porque no son entrenamientos, son tortura, son tratos crueles y degradantes. Pero él es la persona que está a cargo de esos jóvenes. Entonces no puede con esa liviandad exponer además al cargo, porque él, como dice el presidente, habita el cargo del comandante en jefe del ejército y se expone a entregar generalidades contradictorias por boteo. Es francamente un manejo comunicacional de la situación muy deficiente, pero además muy poco humano, muy poco empático. La madre del joven fallecido dice que la llamaron para avisarle que había muerto su hijo. Hasta hoy nadie del ejército se había comunicado con ella. Yo creo que es también importante recordar que ya más de 114 concriptos pidieron la baja. Entonces, si... Y ya terminaron de ser tratados. Claro, no hubiera habido, creo yo, digamos poco, pero sí mil que 114 jóvenes piden la baja de algo que eligieron voluntariamente. Estos no son como antiguamente que... Desertores. Desertores. Sino que piden la baja voluntaria después de todo lo que ha ocurrido. Y eso te habla de una crisis. No es un caso aislado, una persona que se enfermó y que lamentablemente falleció, investiguemos qué pasó. No se trata de eso. Es una crisis respecto de una situación. Y por algo el ejército, después de dar esta respuesta vaga, toma medidas, releva a dos oficiales, después releva a los... Ya van ocho relevados. Releva a los directamente implicados. Además, hay un tema delicado respecto al tratamiento judicial que va a tener esto, porque la investigación, además del sumario administrativo, ya tiene una ministra en visita, que es la presidenta de la Corte Marcial, pero además tiene un fiscal que ya inició incluso diligencia. Digo que está evaluando instruir una nueva autopsia. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Va a haber tres y la cuarta investigación de la Comisión Investigadora del Congreso? Sí. No, yo quiero solamente decirte, Yarna, que si bien estamos de acuerdo que la primera responsabilidad la tiene el ejército, creo que igual el gobierno, partiendo por su Ministerio de Defensa, o la ministra Maya Fernández, siento que también ahí comunicacionalmente hubo una tardanza. O sea, aquí, ¿cuánto han pasado ya? Esto fue el 27 de abril. Recordemos que fue el mismo día del crimen de los carabineros. Claro, uno puede decir, todo Chile conmovido, impresionado, afectado. La agenda política de seguridad cruzada por este terrible hecho, sí, del crimen de los carabineros en Cañete. Pero creo, tengo la sensación, aquí estas son, uno trata de mirar esto desde afuera, es cierto que es más difícil desde adentro. Nosotros estamos afuera, nos corresponde, esta es la labor que nos corresponde, estamos observando lo que ha pasado. Comunicacionalmente, el despliegue de la ministra, desde mi punto de vista, no ha sido el más adecuado. ¿Qué despliegue? O sea, el despliegue comunicacional. ¿Qué despliegue? Por eso, repite la pregunta. Por eso. Ni uno. No ha habido de parte de la ministra, o sea, su reacción es demasiado tarde también. Si es la ministra la primera que tiene que poner las alertas, porque tenemos una tragedia no tan lejos. Lo que pasó en Antuco, con estos 45, 44 concripto, más un soldado que era el cocinero, es de un nivel, de una magnitud que marca la historia del ejército en democracia. Y tenemos demasiado fresca en la memoria todos los chilenos y chilenas lo que ahí pasó. Entonces, la ministra no puede demorarse tanto en reaccionar frente a un hecho como este. No estamos diciendo que sea putre Antuco. Estamos diciendo que precisamente por Antuco, todo lo que pueda pasar en este tipo de temas son tan delicados que la respuesta comunicacional tiene que ser pronta y tiene que ser clara y eficaz. En este caso, perdón, solamente decir que en este caso al gobierno le corresponde ser contraparte del ejército, no le corresponde... Yo entiendo que desde el punto de vista político existe temor que esto pueda provocar la caída de Iturriaga. Porque Iturriaga, volviendo a los antecedentes que tú entregabas, es, digamos, el mejor comandante en jefe que le pueda tocar a este gobierno. Pero de todas maneras tienes que pedirle cuenta. Tienes que pedirle cuenta inmediatamente. No actuar como... Se ha visto como una especie de barrera protectora del comandante en jefe, más que como una contraparte del Estado exigiendo cuentas por esto que sucedió. Sí, pues. Ahora, esto tiene que llamarnos también a una última reflexión que quería compartir con ustedes y es el tipo de servicio militar obligatorio que tenemos en Chile. Porque el clasismo que ha dominado esa institución es histórico. Además de ser obligatorio, se intentó enfrentar la demanda de la objeción de conciencia con una salida que fue bien eficiente en su comienzo, en 2003. Se implementó la idea de un llamado voluntario, que es un primer llamado, y si no se llenan los cupos, entonces se activa la voluntariedad, pero... La obligatoriedad. La obligatoriedad. Pero eso reproduce lo mismo que existía antes. ¿Quién hacía el servicio militar? Todos eran obligados, pero aquel que tenía el pituto, vale decir, de sectores socioeconómicos, medios o altos, se lo podía sacar. Era una institución sacarse el servicio militar o hacer una especie de entrenamiento VIP en la escuela militar. Y luego ahora con el llamado a voluntariedad se reproduce de todas maneras, porque las personas que no tienen otras oportunidades, por supuesto, que ven en el servicio militar una opción de vida que no encuentran en ninguna otra parte sin ningún tipo de oportunidad. Así que ojalá también esto sirva, además de para esclarecer, además de para establecer que la responsabilidad de las Fuerzas Armadas que están a cargo de muchachos que voluntariamente están haciendo este sacrificio tiene que ejercerse en todas las circunstancias, no solamente para lucirse en la parada militar. Quiero pasar a un tema que está vinculado, porque a propósito de que es la justicia militar la que va a investigar, junto con la Fiscalía Ordinaria, muy extraño esto, que va a investigar esta situación del cabo que ha fallecido. Paralelamente, y el mismo 27 de septiembre, la misma fecha, como tú notabas la coincidencia, Mirna, se produjo el triple homicidio de carabineros en el sur, en la región del Bío Bío, y esto volvió a revitalizar la agenda de seguridad con unas escenas frenéticas, muy afiebradas además, que repusieron instituciones de muy antigua data que creíamos superadas, como la justicia militar con jurisdicción para conocer de crímenes contra civiles, una cuestión que habíamos erradicado hace 15 años, después de una condena internacional, por lo demás. Y reglas de uso de la fuerza que quedaron bastante constreñidas, incluso despojadas de un principio básico como es la proporcionalidad en la respuesta a las agresiones. Esto fue aprobado en la Cámara, está en este minuto erradicado en su segundo trámite en el Senado, y bueno, expectantes a ver cómo evoluciona la derecha ha dicho que a pesar de que se declaró inconstitucional la idea de ampliar las facultades de la justicia militar, van a reponer esa indicación en el Senado. ¿Cómo ves tú esto, Alejandra? Yo creo que, bueno, los argumentos jurídicos sobran, están también los argumentos prácticos, cuando nosotras nos tocó reportear aquí en tribunales, cuando la justicia militar investigaba los casos de derechos humanos y le aplicaba plantilla amnistía a todos por parejo, por supuesto que nada nunca avanzó hasta que fue la propia Corte Suprema que fue eliminando primero de facto esa jurisprudencia y después hubo las modificaciones legales. En este caso en particular, yo recuerdo también que cuando habían dos jueces de distintas jurisdicciones, tiene que resolverse en contiendas de competencia, no sé si vamos a ver eso en este caso, porque obviamente que un mismo hecho no puede ser investigado por dos tribunales a la vez, a menos que investiguen aristas distintas de la misma situación. Yo creo que este debate ha abierto una hermandad insospechada en las fuerzas oficialistas con aquellos militantes que se fueron de la democracia cristiana en particular, que se emigraron a amarillos o a demócratas, porque este es un asunto muy sentido por toda la concertación. Si hay algo que une a toda la concertación desde sus valientes más derechistas a las de izquierda, es su oposición, la lucha que se dio en ese momento, una lucha política, para evitar que la justicia militar siguiera juzgando temas como violación a los derechos humanos, como tortura, y sobre todo que era una justicia de fuero, es decir, que los militares, no es que este argumento que se ha dado de que son especializados, no es eso lo que pasa, son subalternos investigando los delitos de sus superiores, ¿y qué pasa? Nada, eso es lo que pasa con la justicia militar, no hay justicia, no es una especialización, en realidad es un privilegio, así se manifiesta en la realidad la justicia militar, y yo creo que esto no va a pasar, no va a pasar porque, porque, digamos, hay pocos temas tienen la transversalidad política que tiene este, digamos, en contra. Bueno, cuando conversamos este tema en nuestras reuniones de pauta, afiebradas y acaloradas también, la Mirna nos hacía ver que la propia Mariana Elwin manifestó su oposición, además, airadamente, enojada, con sus correligionarios de amarillo. Claro, mira, efectivamente, voy a hablarte de eso, pero antes quiero solo decir que este tema ha llevado a que no pocos, desde el mundo militar, por cierto, o del mundo de las Fuerzas Armadas y uniformados, es decir, carabineros, pero también desde los políticos a instalar, a reinstalar el viejo tema de que el Ministerio Público no les da garantías, de que los fiscales están todos sesgados, ¿no es cierto?, todos tienen un prejuicio, juicio, antejuicio, lo mismo los jueces, ¿no es cierto?, y eso es lo que se instala, entonces, como son sesgados, hay que ser juzgados por los tribunales militares como si realmente, y aquí hay un tema de fondo, como si los tribunales militares o la justicia militar realmente le diera garantía a los mismos militares que están siendo juzgados, o sea, está visto que hay un montón de razones por las cuales eso no es así, como por ejemplo que hay un sistema antiguo, que mira, te puedo leer, déjame solamente para los que nos están viendo hasta ahora, para ver algunas de las razones por las cuales efectivamente no da garantía a la justicia militar ni a las víctimas ni a los victimarios, primero, se rige por las reglas del antiguo sistema, ¿qué significa esto? el imputado no tiene derecho a guardar silencio y si se niega a declarar puede ser detenido, la declaración indagatoria es sin la presencia del abogado, el sumario es totalmente secreto, no hay formalización, podría ser encargado reo solo sobre la base de indicios, si ustedes me dicen que esto es garantías, no veo cuáles son. Y respecto a lo que tú dices de amarillos por Chile, esto fue un WhatsApp, se filtraron, WhatsApp del partido, donde Mariana Elwin levantó la voz de alerta porque el presidente de este partido, el diputado ex-demócata cristiano, recordemos que aquí la mayoría son demócata cristianos, bueno, muchos, no todos, pero Mariana Elwin por de pronto y Andrés Jonet, el presidente dice, en este WhatsApp decía, lo que le perturbaba es que además él aparecía como liderando esta ofensiva. Él es autor de la indicación. Exacto. Y fue vocero. Además, y Andrés Jonet dice, pero oye, pero si es cosa de ver cómo en Europa tenemos a los militares que están, no sé, de pronto defendiendo infraestructura crítica o están en las calles por frente a temas de terrorismo, pero como que tiene que ver ni una cosa con la otra, porque además nosotros tenemos acá nuestra propia historia con los tribunales militares y ahí es donde Mariana Elwin, no solo ella, otros militantes, como dice muy bien la Ale, sale el gen de la concertación y sale la herencia de Patricio Elwin que empujó para terminar con esto. Entonces, dice ella, ¿cómo vamos a volver a una discusión que ya estaba zanjada? Si esto ya estaba, ya se terminó este tema, ya se resolvió. ¿Te fijas yo, no? Entonces, aquí es donde uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que pretenden algunos diputados? No estoy hablando de la derecha porque dentro de la derecha es más o menos esperable que exista esta postura, aunque no necesariamente de Evópolis, estoy hablando de Chile, vamos, republicano, en fin, pero me parece que esto demuestra que muchas veces las situaciones tan trágicas como las que se han vivido con el tema de los carabineros empuja a algunos a creer que votando apuradamente o siendo más papistas que el Papa, yo no sé si van a conseguir más fácilmente una reelección o un reposicionamiento político que no sea qué apuntas. Bueno, esa es la tónica hace rato, pero aquí se llevó a un extremo que realmente sorprende, o sea, uno a veces cree, estoy viendo esto, ¿esto es de verdad o es un déjà vu de los años 90? Pero está claro que extremar estas posiciones, porque creo que a nuestra audiencia no hay para qué explicarle cuál es el problema de la justicia militar y las limitaciones que eso tiene para los estándares fundamentales de derechos humanos, pero extremar para polarizar parece ser el objetivo en un debate en que hasta ahora el monopolio de la iniciativa lo había tenido la derecha y estos nuevos socios de la derecha que son demócratas y amarillos que como que le ponen el timbre de la moderación pero aquí claramente perdieron ese rasgo de manera yo creo que sin retorno. Esto puede llevar a la división de las fuerzas, digamos, son poquitos. A menos que eso ocurra pero déjame terminar la idea solamente porque claro en la medida en que están perdiendo el monopolio de una agenda que les ha arredituado mucho políticamente y electoralmente extremar y polarizar puede ser una manera de preservar ese monopolio y además hacerlo respecto de las reglas de uso de las fuerzas que son justamente la garantía para poder contar con fuerzas armadas en situaciones especiales porque efectivamente en el caso de Europa claro son medidas de prevención del terrorismo. Aquí estamos hablando de otra cosa pero el crimen organizado puede ser tan cruento como el terrorismo y así lo vimos en el sur. Entonces tener reglas de uso de las fuerzas es justamente eso es justamente ponerle marcos y límites no es ponerle normas de impunidad para apoyar en un sentido muy malentendido de la palabra apoyar a las fuerzas armadas y entonces para argumentar estas limitaciones se recurre a mentiras y esa falta de evidencia como recurso para legislar es muy peligrosa porque se ha sostenido lo mismo que se dijo durante la ley Naim Retamal que los militares y la policía no se sienten apoyados y por eso no disparan y eso es falso yo estuve consultando en el centro de estudios de seguridad de nuestra universidad de Chile el año 2020 disparó la policía y de carabineros de investigaciones a 13 personas a 13 personas que fueron abatidas durante hechos de delincuenciales de alta connotación sociales dispararon porque opusieron resistencia se dieron a la fuga distintas circunstancias que a los carabineros hoy ayer y ante ayer siempre les han permitido disparar lo hicieron en tres oportunidades del 2020 en nueve oportunidades del 2021 en 19 oportunidades del 2022 y esto antes de promulgarse la ley Naim Retamal o sea y uno pregunta entonces ¿era necesaria? ¿ha aumentado esa esa acción directa de usar el arma de fuego para repeler situaciones con delincuentes en flagrancia o que ponen resistencia o que ponen en peligro a la policía? No no ha aumentado No y lo que dice Amnistía Internacional es que la ley Naim Retamal lo que si ha aumentado es la impunidad porque se ha usado la ley Naim Retamal para para los delitos cometidos por militares o sea no por militares por policías en el contexto del estallido claro pero sería válido también preguntarse cuántas veces creo que en un ejercicio importante ¿no? cuántas veces la policía no actuó porque estaba en herida pero es que por eso tú tienes la comparación de distintos años y si más o menos se mantiene y después de la ley por eso te estoy diciendo después de la ley Naim Retamal no han hecho la consolidación de los datos en el centro de investigación de la universidad porque no se ha cumplido el año calendario pero el ritmo proporcionalmente es el mismo no ha aumentado por lo tanto lo que sí ha aumentado y eso es bien clave porque eso sí fue una innovación es la actuación de carabineros de Franco o en retiro eso sí ha aumentado y eso es interesante porque eso también se legisló para que pudieran mantener sus armas o actuar en este tipo de situaciones con algún grado de no fuero pero que pueden hacerlo y eso sí ha sido exitoso ya tenemos que irnos a una pausa antes de eso los queremos invitar a que nos sigan siempre en nuestras redes sociales a que nos dejen sus comentarios porque nosotros siempre los leemos así que vamos a volver enseguida con ustedes así que no se vayan en el agitado mundo del trabajo donde todo parece ser extremadamente rutinario hay seres valientes y audaces que se atreven a realizar trabajos insólitos este tipo de cosas lo permitido evolucionar para convertirse en el motor de vida de ciertas personas yo no lo haría si no fuera entretenida honestamente héroes ocultos que hacen de su rutina diaria un espectáculo increíble aunque no lo creas alguien hace eso que nadie piensa que alguien hace unirante unirante a nosotros en este delirante recorrido en busca de los oficios extraordinarios ¿cuál fue el último libro que leíste? ¿el disco que escuchaste o plato de comida que disfrutaste con todos tus sentidos? te invitamos a disfrutar de esta temporada de entusiastas en cuestión de gustos yo me acuerdo que iba en el avión leyendo contra los hijos y pasaban las señoras al baño con los hijos me encantan las teorías contemporáneas el pensamiento filosófico básicamente porque hace algo que el periodismo que hace se pregunta donde Antonella Esteves explora junto a diversas personalidades sus intereses poco conocidos sus mundos creativos en torno a la literatura la música y la gastronomía en un ramo de periodismo narrativo nos hicieron leer a Truman Capote y para mí fue así como ¡pum! reconocer las cicatrices mostrarlas y vivir no nos comimos la ojita para no, no, no si no, no, no nos vamos a mover la ojita para cuestión de gustos no te pierdas cuestión de gustos todos los jueves a las 22 horas por las pantallas de UChile TV CC por Antarctica Films Argentina Fueron tantos años los que yo viví con esto, que ya se me hizo una costumbre. Cuando me encuentro y conecto con esa energía, era que iba a conectar con algo, porque es lugares muy especiales. Eran muchas señales, señales de que me preparara para algo. Eran como un humano, pero yo no les veía rostro, era como que estuviera viendo sombra. No era algo de aquí, de este mundo, de este planeta. Fue una experiencia muy tormentosa y la bloqueé. Llego al fondo del pasillo y veo dos seres grises. Y cuando yo les digo así como, ¿y ustedes qué hacen aquí? Yo caigo. Y hasta el día de hoy se me eriza la piel. De vuelta en Descabelladas con Vina Schindler, Alejandra Matus. Y yo. Y tú. La super, la grande, y yo. El viejo truco de echarse al suelo. El viejo truco. Sí. Victimizarse. Siempre. Oye, quienes nos ven y nos escuchan, no se pueden perder todos los lunes a las 22 horas, el estreno de un nuevo capítulo de Futuro Esplendor. Conversaciones improbables. ¿Qué serían improbables sobre el estado de las cosas? La conducción de Héctor Morales. ¿Qué sería una conversación improbable entre nosotras? Nada es improbable entre nosotras. Es improbable que hablemos de los valores de la bolsa. Es improbable. Es improbable. Es improbable que hablemos de demasiado dinero. Sí, es improbable. De que tengamos dinero. Pero hay algunos que se coluden y tienen mucho dinero y eso sí que es bien probable que lo hablemos. Sí, esto es bien probable. Porque la Fiscalía Nacional Económica denunció esta semana la colusión a las compañías de gas industrial Indura y Linde. Esto ocurrió entre noviembre de 2019 y enero de 2021. Justo agarra el periodo de la pandemia y uno de los efectos que tuvo es el aumento en más del 40% del valor del oxígeno. Que era un bien preciadísimo durante las explosivas atenciones de salud como se aumentaron. Y la necesidad de ese insumo vital para la salud de chilenos y chilenas. Mientras algunos estaban sufriendo, mientras la salud pública se estresaba tratando de pagarle a sus funcionarios, había algunos que estaban haciendo pingües ganancias con esa tragedia, elevando los valores del oxígeno, del nitrógeno líquido, una serie de insumos también. Este gas industrial se utiliza para producir algunos alimentos como el aceite. O sea, el bolsillo de los chilenos nuevamente se ha visto afectado gracias a estos fascinerosos de la industria del gas. Y también afectó la propia producción económica de Chile porque también es un sumo para el cobre, por ejemplo. De hecho, Antofagasta Minerals lo resintió bastante. Alejandra, ¿qué ves tú en este escándalo? Primero que nada, yo me alegro de que la Fiscalía Nacional Económica esté actuando con esta persistencia en insistir en investigar y lograr evidencias y pruebas para sancionar en una primera etapa, esta es la etapa, digamos, administrativa, con 131 millones de dólares o 31, ya me perdí. 31 millones de dólares. Es una multa significativa, que no es la multa que antes se daban en UTM, que digamos que eran chistes las multas. Es la segunda más alta después de 60 millones de dólares que se le cobraron a las compañías que trasladan dinero. Pero es una multa que tiene que ver con la magnitud del beneficio que obtuvieron estas empresas en la colusión. Y lo segundo es la vitalidad o la eficacia de la institución de la delación compensada, que en este caso permite que uno de los coludidos se acoja a los beneficios de la delación compensada a cambio de otorgar las pruebas suficientes para llevar esto. Pero además hay una fase penal que debiera venir a continuación, donde ahora gracias a las nuevas leyes de los delitos de cuello y corbata, los ejecutivos que participaron de estos acuerdos se pueden ir presos. Y yo creo que el día que un ejecutivo que le ha provocado daño a la población de esta manera vaya preso a la cárcel junto con los que roban todos los días celulares o que participan del crimen organizado, yo creo que recién ahí vamos a poder sentir como un aire de mayor igualdad ante la ley. Podríamos pensar en recuperar los índices de confianza en la justicia, que hoy día todavía están muy bajos, porque se han investigado otros casos, se han llevado a la justicia, pero las sanciones terminan siendo irrisorias, como las famosas y emblemáticas clases de ética. Bueno, ¿qué llama la atención? La sinvergüenzura va a existir siempre, las leyes que existan, las leyes que existan, pero llama la atención, fíjate, porque ya hemos conocido demasiado, tenemos demasiado material acumulado de colusiones en Chile, le hacen muy mal, por supuesto, al sistema económico, le hacen muy mal a toda la credibilidad en la institución empresarial. Acá, afortunadamente, como dices tú, Alejandra, operó, primero, la Fiscalía Nacional Económica, yo diría que es una de las grandes instituciones que tiene nuestro país, el mecanismo de la acción compensada también funcionó, y ahí uno se da cuenta de que hay gente bien carepalo, por no decir care raja, o sea, en realidad es serrita acá. Te tenemos aplausos del público. No, pero es que te pasaste, o sea, te pasaste porque ya, ¿qué es tu acuerdo de caballeros? Explíquenme, ¿qué es un acuerdo de caballeros? No, y paz y amor. Oye, acuerdo de sinvergüenzas, nomás de sinvergüenzas, que operan sobre seguro, que creen que nunca les va a pasar nada, te fijas o no que ellos están por sobre la ley, pero, claro, efectivamente este es un delito que se comete antes de la nueva ley de delito económico, entonces, por supuesto que las penas, no sabemos si van a tener penas de cárcel o no, podría, pero no sabemos, no podemos asegurarlo, pero una cosa importante, estos dos personajes, Marcelo Torres de Indura, son dos grandes empresas, ¿no es cierto? Creo que son cuatro en Chile las empresas de gas medicinal e industrial. Pero estos concentran el 70% del mercado. Pero estos concentran la mayor cantidad y ambos son extranjeros, o sea, acá tenemos de dos, digamos, dos empresas como Indura y Linde. Sergio Novelli, por Linde, es el que finalmente decide, se le cae el tarro, y en definitiva es el que se acoge, pero porque obviamente los tienen pillados. Porque obviamente te acoge cuando ya... Claro, cuando estáis pillados. O sea, no es como que el tipo un día durmió y despertó con la conciencia, no puedo dormir, no puedo dormir, porque tengo cargo de conciencia. No, ya te tienen pillado. Por eso el trabajo de la Fiscalía Nacional Económica hay que aplaudirlo. Realmente es un gran trabajo. Y este otro señor, Marcelo Torres, bueno, y en definitiva, ¿qué es lo que ocurre? Básicamente para que las personas que nos están viendo hasta ahora también sepamos de qué estamos hablando. Aquí hay dos hospitales, el Hospital Félix Bulnes, y hay un segundo hospital que es el Hospital de Quellón, ¿no es cierto? Y en ambos casos se ponen de acuerdo. Se ponen de acuerdo cuando, por ejemplo, en uno de ellos, el precio más alto lo ponía, ya da lo mismo, uno ponía el precio más alto, el otro tenía el precio más bajo, por supuesto la licitación la gana el más bajo, y el que tenía el precio más alto, en este caso Indura, le dice, no, po, chiquillo, tenemos que cumplir aquí el acuerdo. Y se baja de la licitación. ¿Te fijas o no? O sea, ese tipo de desinvergüenzuras que finalmente, tal como decías tú, Yasma, implicó que los hospitales pagaran hasta un 41% más por el gas para uso médico. Es que eso es lo que te quiero decir. O sea, siempre es malo. Pero además, cuando tú estás jugando con la salud de las personas, bueno, yo creo que esta gente... Lucrando con la pandemia, que con las personas que se estaban asfixiando con el COVID. Por eso estás lucrando. Horror, horror. O sea, realmente esto habla de... Además, un horror que hemos vivido tantas veces ya. Hemos vivido tantas veces este mismo episodio. Desde 2008 hasta la fecha se han producido 15 casos de colusión. O sea, uno al año. Tenemos un caso de grandes industrias que se coluden para lucrar de manera ilegal en perjuicio del bolsillo de los chilenos que, por supuesto, son los más carenciados, los más vulnerables. Perdón, Yasma, no son 15 casos que ocurren. Son 15 casos que la fiscalía tiene los suficientes recursos y antecedentes para actuar sobre 15 casos. Pero hay que suponer que son 15. Excelente aclaración. Voy a recordar algunas. Retail, refrigeradores, farmacias, radioemisoras, buses interurbanos, los pollos, el asfalto, el confort, los supermercados, los pañales, los laboratorios, los helicópteros que apagan incendios. O sea, no, si estamos hablando más de rubros que de verdad son muy indignantes. Y yo quiero decir una cosa. ¿Qué cosa? O sea, otra cosa más. Quiero decir varias cosas. La Confederación de la Producción y el Comercio se indigna. Se indigna, dice que esto no puede ser, que son unos delincuentes, etc. Pero a esta altura yo creo que tiene que ser algo un poquitito más allá de indignarse. Porque además de ser una práctica claramente instalada en el gran empresariado, todo lo que acabo de leer, que es uno al año solo de los que se han descubierto, como bien me aclara Alejandra, uno al año solo de los que se han descubierto gracias a los instrumentos que la ley le ha permitido a la Fiscalía para que pueda hacerlo. Bueno, tiene que ser un poco más que eso porque defender el libre mercado significa defender y comprometerse de verdad con la competencia. No hay economía de mercado sin libre competencia. Entonces, cuando alguien se horroriza porque otro quiere superar el capitalismo, bueno, esto que están haciendo es superar el capitalismo, es derrocar el capitalismo. Y resulta que tú mencionabas la herramienta que ha significado la delación compensada, que sin ella no habríamos podido conocer ninguno de estos 15 casos, ninguno. Bueno, en la ley para el cumplimiento de compromisos tributarios, antielesión y antievación, para hablar en buen chileno, existe esa figura, se propone esa figura. Y la derecha votó en contra en la Cámara. Ahora está en el Senado, el empresariado también se ha opuesto, dice que es remunerada la denuncia, la denuncia anónima y remunerada para casos de evasión y ilusión. Bueno, se oponen. Encuentran que esto va a generar una gran industria de las denuncias sin evidencia real o sin fundamento solo para entretenerse. Personas van a ir a denunciar, a pesar de que eso va a estar penado también si es que resulta falso. Entonces, creo que junto con condenar esto, con escandalizarse con esto, hay que aportar a que se cumplan las normas y a que se dote al Estado y a las instituciones que investigan de este tipo de herramientas para poder investigar. Ley de evasión y ilusión con levantamiento secreto bancario. Ley de delitos económicos que ya es ley, no precisamente gracias a la Confederación y la Producción y el Comercio que requirió ante el Tribunal Constitucional en contra de esta normativa. Bueno, tienen ahora la posibilidad de apoyar en la Ley de Inteligencia Financiera, que también entrega posibilidades más flexibles del levantamiento del secreto bancario. Esperemos que lo hagan, junto con indignarse por la colusión y con celebrar que los organismos como la Fiscalía Nacional Económica descubran estas cosas, bueno, que sigan aportando a entregar herramientas para que se puedan descubrir estas cosas, como el terrorismo, como el crimen organizado y el cumplimiento de obligaciones económicas. ¿Algo más, queridas? ¿Pasamos a otro tema? Pasamos a otro tema. ¿No quieres decir otra cosita? Next. Next. Ucha, vamos a pasar a otra industria. Las ISAPRES. Bueno, a la hora que estamos grabando este programa, la Comisión Mixta de Salud, de ambas cámaras, está legislando la posibilidad de un último acuerdo para tener una ley corta y ISAPRES que permita sortear la obligación de pago de 1.000... Ayúdame con las cifras, chiquillas, porque ahí yo me pierdo. 1.200 millones de dólares. 1.500 millones de dólares. 1.500 millones de dólares. Pero si se aplica el criterio de que se paga el 7%, queda en 1.200 millones de dólares. Y no unos pagan el 5%, otros pagan 10% de sus ingresos para pagar las ISAPRES. Quiero decir, su plan de ISAPRES, si se homologa todo al 7%, esto es una cosa técnica, pero se reduce a 1.200 millones de dólares. Eso hay que devolverlo. Pero se está discutiendo, insisto, a la hora en que estamos grabando este programa, todavía no se votaba. Más o menos a esta hora ya debemos, o sea, a la hora en que estamos al aire con la compañía de ustedes, ya se debe conocer la noticia. Pero sí sabemos que la última propuesta del Ejecutivo era aumentar de 10 años de plazo para pagar una deuda ordenada por la Corte Suprema a 13 años. A ver si así, así la oposición se allanaba a evitar esto que se ha augurado como el colapso absoluto de la salud privada y de paso la pública porque caen varios centros asistenciales privados que proveen salud a los usuarios de FONASA. Bueno, yo creo que esas amenazas catastróficas no existen. De hecho, están entrando nuevos actores al mercado de la ISAPRES. Parece que no es tan malo el negocio a pesar de todas estas condiciones. Pero lo que entiendo de más o menos cómo se está negociando es más flexibilidad para la ISAPRES a cambio de aprobar algo que le interesa al Ejecutivo que es que los usuarios de FONASA puedan tener acceso a seguros complementarios por lo tanto no sea un despropósito o un seguro de menor calidad para las personas que tienen mayores ingresos y que pertenecían a ISAPRES y se han trasladado o piensan trasladarse a FONASA. Ese es como el gallito. Así como yo te aprobo esto pero démosle más condiciones a las ISAPRES y en esas negociaciones se suspendió varias veces el debate en la Comisión Mixta para resolver y si se resuelve si se llega como a ese punto de equilibrio va a haber ley corta y por lo tanto alguna fórmula que yo creo que es pago simbólico porque que te paguen a 10, 15 años a una mujer que le cobraron más por tener guagua o por solo ser mujer en 10, 12 años el pago de ese sobreprecio está como en los 12 minutos de la ley de 40 horas exactamente de los mismos creadores de los creadores de los 12 minutos de la misma empresa publicada los asesoró la misma empresa claro entonces bueno habrá que tragarse el sapo porque no hay posibilidad en el Congreso actual ni la correlación de fuerzas permite que efectivamente se cumpla como debió haberse cumplido desde el día 1 el fallo como estaba yo quiero agregar algo que me hace sentido en varias conversaciones que he ido teniendo esta semana y entrevistas que he leído también a nuestra entrevistada que vamos a tener ahora Paula Benavides en un ratito más ya vamos a estar con una tremenda entrevistada pero mira si esto fuera solo y sapre y tú dices ok igual se está produciendo una fuga no es cierto masiva de hecho hoy día yo estoy súper impresionada ha bajado o sea creo que ya están en 2.700.000 hay que precisar la cifra de otra hora 3.500.000 de usuarios se han ido 680.000 usuarios estamos 85% de la población siguen yendo desde que existe la tabla de factores exactamente pero sabes que y aquí esto fíjate yo creo que es importante en el análisis por qué el gobierno no puede aunque alguien dirá por ahí hay un alma que quisiera dejar caer las isapres pero por qué no las puede dejar caer por qué el efecto dominó que se ha dicho es tan grande porque las isapres todo esto está concatenado con centros médicos con clínicas a las que les deben como 600.000 millones de pesos ¿no es cierto? laboratorios y que a su vez esto es muy importante no solo le prestan servicios a los usuarios de isapres 7 millones de usuarios de FONASA en el modelo de libre elección se atienden en estos lugares entonces si cae el sistema cae también la atención de estos centros y estos acreedores finalmente del sistema de las isapres de las isapres quiero decir entonces el tema es muy muy complejo y creo que desde ese punto de vista y considerando además que estos centros médicos y las clínicas privadas cumplen otro rol por ejemplo 20% de las listas de espera del sistema público son resueltos en el sistema privado te fijas ese es otro tema 90% de los trasplantes que se hacen en Chile están en las clínicas privadas entonces es más allá de las isapres más allá si a mí me gusta o no más allá si ellas se han buscado finalmente la situación en la que se encuentran hoy día pero el tema no es tan fácil como decir peguémosle una PLR te fijas o no y que se acabe esta cuestión si pero también ha sido una estrategia de las isapres poner el chantaje respecto a las clínicas porque no hay ninguna razón para que las isapres no le paguen a las clínicas las isapres todavía eso todavía no están no han modificado los planes no están devolviendo dinero entonces ¿por qué no les pagan a las clínicas? no tiene no tiene una respuesta dicen que no tienen las lucas porque la es que claro que las isapres vivieron momentos vivieron un periodo largo de gloria de desregulación y eso les significó pingües utilidades estupendo mientras prestaron un buen servicio pero la desregulación sabemos a lo que lleva acabamos de hablar de las colusiones y los efectos cuando nadie fiscaliza bueno y salió un fallo del tribunal constitucional ordenándoles no discriminar 10 años después sale una circular de la superintendencia estableciendo una tabla única de factores de riesgo no hicieron caso no hicieron caso hasta que la corte suprema después de 2 millones de recursos de protección 2 millones de recursos de protección con todos los recursos que significa una justicia preocupada de eso y no de la seguridad pública entre otras cosas bueno dijo ya paremos esto si hay una circular para establecer la tabla de factores de riesgo apliquen lo que le está diciendo el regulador bueno todo va a colapsar y además esta historia ya la conocemos si Hidro Aysén si no se construía iba a haber un apagón en Chile el royalty minero que ha significado un tremendo alivio para los recursos regionales para las municipalidades más pobres bueno no hubo ningún descalabro en la minería de Chile hasta ahora por lo menos ni se fueron los capitales ni se fueron los capitales ni se cerraron los proyectos claro no hay nuevos proyectos pero por otras razones pero los que existían están bastante bien y cotizan muy bien en la bolsa y ahora lo mismo con esto entonces va a haber un descalabro lo que ha dicho el superintendente de ISAPRE en el senado es que hay dos posibles hay dos ISAPRE de las seis hay solo dos que están en situación de riesgo la situación de riesgo como se ve hay indicadores objetivos es liquidez patrimonio y garantía o sea cuánta plata tienen para pagar cuántos bienes tienen porque también si una quiebra se liquidan todas sus propiedades y con eso se paga si no es que desaparezca todo y la garantía y la garantía es una especie como el encaje que las ISAPRE tienen que mantener un dinero justamente para en caso de insolvencia poder responder a personas que lo necesitan personas que están enfermas casos de enfermedad crónica que son 600.000 y que se han convertido en verdaderos escudos humanos de protección de la ISAPRE porque apelan a nadie no sé esto no es un problema de salvar a la ISAPRE no 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 esto por los 600 enfermos que nos duelen tanto bueno a los 600.000 enfermos crónicos se les ha garantizado que van a seguir recibiendo las mismas prestaciones con los mismos médicos y con las mismas clínicas eso lo puede garantizar el Estado y hay dos que están en posibles una es van médica que dice que va a quebrar pero ya comprometió un aumento de capital tiene cinco clínicas que les va bastante bien y la otra es Cruz Blanca del grupo Vupa ambas además son de capitales internacionales Vupa es británica y la otra es norteamericana imagínate vienen a invertir a Chile un paesito así porque las ganancias no son malas así que significa un pichiruchi pichiruchi o sea un mercado pequeño para la magnitud o sea porque vienen a Chile o sea tan malo no puede ser tan malo no puede ser el negocio tú mencionas algo que yo creo que es importante hacer historia a ver el tema de cuando el Estado con Mañalich yo recuerdo que fue Mañalich el que dijo tenemos tantas listas de espera tanto abramos que el Estado compre servicios a las clínicas privadas que se los compra los servicios de clínica privada los paga el Estado y así se ha permitido resolver muchas cosas pero también no lo hacen por caridad no lo hacen porque porque haya una preocupación digamos un sacrificio para salvar vidas ni nada sino que las clínicas privadas buena parte de sus ingresos hoy día los paga el Estado y los paga Fonasa entonces tampoco van a quebrar porque los pacientes de Fonasa siguen allí y ya es un su sistema que lo que les deben lo que les deben la ISAPRES no es el 100% de sus ingresos reciben ingresos muy interesantes permanentes y contantes de su relación con el Estado mira además está la oportunidad de convertirse en seguros de segundo piso como se llaman el programa de gobierno y la ley corta establecen esta modalidad de seguro complementario o sea el cotizante de su 7% en Fonasa puede además contratar un seguro colectivo que por supuesto se pacta por parte del Estado se licita en mucho mejores condiciones y por lo tanto puede ofrecer el seguro que hoy día ofrecen las aseguras que es un mercado que ya existe y que funciona bastante bien y licitado por el Estado con un criterio de mutualización ahí sí que corresponde puede ser mucho más beneficioso entonces las ISAPRES podrían estar pensando en reconvertirse a aseguradoras de segundo piso y yo creo que lo están haciendo además eso no lo dice pero ese plan B evidentemente que existe además son bastante diversificadas aguas arriba y para los lados aguas arriba sí la integración vertical o sea la que menos tiene cinco clínicas sí la que menos o sea la que menos te tiene una maquinita escáner y claro se dan muchas también muchos problemas esta cuestión de que te hacen exámenes de todo de todo lo que ofrece la clínica en el fondo porque hay que a cada paciente hay que sacarle bueno pero ahora ojo con las indicaciones del gobierno lo que yo estaba leyendo entre otras cosas es que se le va a exigir que se está votando mientras grabamos el programa por eso no sabemos no, pero se le va a exigir también un comportamiento mucho más eficiente respecto de cómo cómo es su modelo de negocios pues si esto tampoco porque si lo hemos hablado tantas veces pues chiquillas si no es porque me duele me duele aquí ah escáner es que eso lo que pasa es cuando tú perteneces al sistema privado de salud y en los países que tienen sistemas eficientes tú pasas primero que nada por el médico general el médico general o el médico de cabecera o de familia es el más importante y de ahí es él y es él el que te va o ella el que te va a derivar no es cierto al especialista si esta cuestión de que me duele un dedo tengo que hacerme una radiografía no una resonancia nuclear magnética ¿cómo se te ocurre una radiografía? no sé que yo me tuve que hacer porque tengo como los dedos chuecos no bueno ¿en qué estamos? ¿en qué estamos? porque de perdonazo o sea perdonazo ya hubo ya llevamos un año y medio en esto ya a lo menos lo que comprometió la indicación que se está votando hasta ahora insisto en aquello mientras estamos grabando ahora la platita que tienen guardada son 13 años 13 años sin intereses repito 13 años sin intereses más una modalidad en que cada ISAPRE presenta su plan de pago tiene 6 meses la superintendencia para poderlo no fuimos de la ISAPRE nos van a pagar no pues si ya te fuiste y espérate un poquitito otra de las indicaciones es que los nombres del consejo consultivo porque la superintendencia de salud tiene que nombrar un consejo consultivo de acuerdo a este proyecto de la ICES que se aprueba a la hora que estamos grabando ya eso se dice una vez no más tiene que formar un consejo consultivo que va a revisar la viabilidad de estos planes de pago todo esto son 6 meses antes 6 meses después no sé aquí los años sin intereses vamos sumando ojalá ojalá me dieran eso ya vamos como en 15 años y este consejo consultivo que tiene que evaluar aquello claro resulta que va a ser designado por el congreso de acuerdo a esta indicación y los nombres quieren dejarlos amarrados ¿tienes alguna objeción con los congresistas que designen digo que designen para establecer ¿tienes alguna objeción con un parlamento que tiene un 2% de aprobación ciudadana? estoy en el 2% ya tenemos que ir a una a una pausa pero a la vuelta vamos a tener tenemos que hacer una resonancia también mientras la amina se hace la resonancia nuclear magnética a sus dedos nosotros vamos a tomar agüita pero a la vuelta vamos a estar con un espacio de conversación con una excelente invitada Paula Benavides ella es directora de espacio público ingeniera comercial de la universidad católica magíster en economía aplicada convención en economía financiera de esa misma casa de estudio vamos a estar con ella a la vuelta pero al tiro no nos demoramos nada en la resonancia ahí le vamos a preguntar ¿por qué le han pagado las ISAPRE la deuda a la clínica? eso es lo que yo muy buena pregunta esa pregunta que quiero saber exactamente misterio cuando anunciaron una vez que anunciaron el bombardeo yo saqué mi cámara y tenía un rotito de película nomás uno cuando filma se abstrae de muchas cosas yo estaba de lo más tranquilo filmando y el decano llamó a una reunión general y habló desde la escalera de la facultad y dijo mire la situación es muy difícil está pasando esto yo les sugiero que se queden tranquilos y que se vayan a su casa antes existía la prohibición del ingreso de carabineros a los recintos estudiantiles por razones obvias y allí se empezó a vulnerar esto no le dije yo yo no soy delincuente yo no voy a levantar las manos era muy difícil para un muchacho de 18 años realmente entender que pudieran venir una mañana y entrar y llevarse gente detenida pero la gente que desaparecía que no volvía a la casa y que no se sabía nada de ella uno suponía que estaba viene un fiscal militar porque va a haber un sumario a toda la gente que faltó los ensayos aquel día es que se trataba de eliminar a las personas que eran sometidas a estos sumarios simulados de la universidad pero Carola estoy llorando pero no te pases películas porque yo sigo luchando Uchile TV presenta la serie Héroes Invisibles una coproducción entre Chile y Finlandia inspirada en la historia de Tapani Broderus un diplomático finlandés que junto a su mujer y familia refugiaron a más de 2.000 chilenos después del golpe militar de 1973 por Uchile TV y lo prometido estamos de vuelta en Descabelladas con Paula Benavides ella es Paula Benavides las presento muchas gracias por estar con nosotras ingeniero comercial máster en economía aplicada convención en economía financiera después nos cuentas qué es eso de la Pontificia de la Universidad Católica y directora de Espacio Público muchas gracias Paula por estar con nosotras bienvenida muchas gracias a ustedes por la invitación y de verdad es un gusto enorme para mí estar acá gracias oye la economía financiera sirve para el equilibrio financiero de las ISAPRES debiera ayudarnos ¿cierto? en este tema que está tan contingente hoy día en que todavía todo se está discutiendo la pregunta en realidad es seria ¿existe una posibilidad de equilibrio financiero de las ISAPRES más allá de la ley corta con o sin con los nuevos estándares mínimos que tienen que cumplir en relación a las tablas de riesgo a las garantías a proveer una salud libre de discriminación por lo menos yo distinguiría dos cosas uno los problemas estructurales que tiene el sistema de ISAPRES y la situación más contingente de la implementación de los fallos y sobre lo primero sobre los problemas estructurales tenemos numerosos diagnósticos distintas comisiones en diferentes gobiernos ¿verdad? que sobre lo que hay consenso además que hay problemas profundos en el sistema de ISAPRES con todo el tema de la cautividad las preexistencias es un sistema que ha ido expulsando a los que tienen más riesgo menos ingresos como los adultos mayores como tú decías antes es un sistema también que ha carecido de mecanismos de contención de costos en sus mecanismos de pago como se paga por servicio como usted decía en lugar de por la resolución de problemas de salud tiene integración vertical que está escasamente regulada etcétera entonces es un sistema o un paciente crónico llamémoslo así que además hoy día está enfrentando una crisis aguda producto de toda esta judicialización y además de que nunca se abordaron oportunamente los problemas y en esta crisis aguda que es implementar los fallos de la Corte Suprema se produce un desequilibrio financiero mayor que en mi opinión y también un poco es lo que vimos en esta comisión técnica que se conformó al alero de la Comisión de Salud del Senado efectivamente pone en riesgo la viabilidad del sistema y por eso es que el Ejecutivo decide tramitar esta ley corta una ley que lo que busca es que se puedan cumplir los fallos yo creo que nadie pone en duda eso pero hay que ser viables que efectivamente se puedan cumplir a la vez que se resguarda la sostenibilidad financiera del sistema para evitar el compromiso de la cobertura de las personas la continuidad de sus tratamientos y también la enorme incertidumbre que ya las está afectando ahora hay cosas que por supuesto que o sea si uno quiere recibir un beneficio por supuesto que va a exacerbar el riesgo digamos hay un incentivo a decir me voy a morir y suficiente desconfianza de la población como para saber si eso es cierto o no es cierto pero una pregunta tal vez marginal dentro de todo el problema es por qué ha aparecido como actores también de este problema las clínicas en las clínicas dicen no nos han pagado ¿por qué no les han pagado las ISAPRES si no han aplicado las tablas de factores y todavía no están devolviendo ninguna deuda? Bueno el sistema funciona habitualmente cierto entre que se van facturando las cuentas etcétera hasta que finalmente la ISAPRES cubre digamos esos gastos con una deuda flotante digámoslo así que además tiene unas reglas para ser garantizadas en los indicadores que antes usted mencionaba en indicadores de garantía pero no toda esa deuda como está en trámite ¿verdad? o registrada o no es plenamente conocida está garantizada entonces en caso de insolvencia ¿verdad? como ha ocurrido también en casos anteriores es posible ¿verdad? que ahí no haya un pleno cumplimiento de todas esas deudas con clínicas laboratorios y otros prestadores privados lo que efectivamente es un problema yo el problema más grande que veo es que se genera una crisis sistémica porque al haber una crisis sistémica eso es inevitable que va a arrastrar hacia abajo a los prestadores que además son los mismos prestadores que ayudan a aliviar las listas de espera que tenemos en el sistema público que son importantes que han crecido en número y por lo tanto es lo que se busca evitar yo creo que como que la guía que puso el ejecutivo en términos del objetivo de la ley corta es la que no tiene que perderse de vista en la discusión que es permitir que se cumplan los fallos pero resguardando la sostenibilidad financiera del sistema lo que no quita que a la vuelta de la esquina hay que corregir todos los problemas estructurales que hay y hay que generar un acuerdo sobre eso si Paula sobre la misma muchas de estas clínicas pertenecen a las propias ISAPRE y aparentemente las ISAPRE han sido bastante renuentes por lo menos en términos comunicacionales nos han mostrado mucha empatía con los problemas que ellas mismas han creado o de las que son parte por lo menos como industria y esta idea de que pudieran resolver los aguas arriba o sea tengo una ISAPRE tengo una clínica la ISAPRE le debe a mi clínica ¿por qué no resuelvo el problema en la casa? Bueno yo también tengo una mirada muy crítica del rol que han tenido las ISAPRE en los últimos años y si uno mira también las últimas encuestas que hay respecto de instituciones aquellas que aparecen en los lugares más bajos son las ISAPRE y las FP al final al final de la lista ¿verdad? entonces hay una desconfianza muy grande en las ISAPRE y tenemos un sistema que mientras todos estos aumentos de costos podían ser traspasados a precios de los cotizantes no tuvo muchos incentivos para corregir los problemas estructurales pero yo creo que hoy día en esta coyuntura o en este problema agudo lo que hay que velar efectivamente es porque se logre esa estabilidad financiera para evitar las consecuencias en la población o sea hay que hacerse cargo del hijo malcriado de alguna forma uno quisiera que fuera distinto el escenario verdaderamente y también que pudiésemos hoy día hacer una reflexión sobre el rol que los gremios han tenido en seguridad social a lo largo de los años no solo las ISAPRE también las FP en otro tema que me interesa que te vamos a invitar pero se cruzan Paula tú esta semana decías al diario La Segunda que se instalaron eslóganes como el perdonazo y es un hecho Paula que la mutualización no tiene piso político está claro por lo tanto hoy día claro el gobierno el parlamento tienen que buscar una fórmula intermedia algunos dicen que hay una propuesta por la facultad de economía y negocios de la universidad de Chile no es así nuestra universidad pero por qué crees tú que el perdonazo es un eslogan mi impresión respecto de la discusión de la mutualización que fue la que se tildó como el perdonazo es que se cerró muy tempranamente en base a eslóganes y no en base a una discusión de fondo jurídica y técnica de lo que implicaba personalmente a mí es una fórmula que me hacía sentido de forma de implementar los fallos coherente con lo que es un seguro de salud coherente con lo que es una parte de un elemento de la seguridad social más allá del monto al que se llegara pero entiendo también todas las dudas que generó la mutualización y entiendo como dices tú que es algo que no tiene piso político hoy día ya no ocurre pero entiendo las dudas porque a nivel individual uno ve muy injusto de que no me vayan a devolver una mujer verdad un adulto mayor aquello que yo pagué en exceso versus la tabla única pero la mirada sistémica es fundamental en esto porque los que pagaron de menos en ese caso los hombres jóvenes no se les puede pedir hoy día que lo restituyan entonces lo que se proponía ahí era tener una mirada sistémica como funciona un seguro pero eso no prosperó Paula y cierro con esto nomás Jasna porque acá digamos independiente de lo que pueda salir de esta ley corta de ISAPRES tú dirías que vamos a entrar definitivamente a una nueva ¿cómo llamarlo? una nueva era pensando en que tenemos una cantidad de afiliados que cada vez va disminuyendo más en las ISAPRES pensando que hay dos ISAPRES como Ban Médica y Cruz Blanca que están con serios problemas que probablemente no van a quebrar pero están con serios problemas ¿cuál es el camino que se abre ahora para el sistema privado de salud? mi impresión de las discusiones que hemos visto hasta ahora si es que se genera además un acuerdo en estas horas que siguen es que se va a generar una mucho mejor condición para que se implementen los fallos para que se puedan hacer los pagos viables digamos y para evitar un marco regulatorio que efectivamente haga inviable el sistema en su conjunto pero yo no descarto que efectivamente puedan ocurrir en los meses que siguen algunas quiebras y además como van a haber reajustes importantes que se acentúe esta migración de afiliados que hemos visto desde el sistema privado hacia el sistema público entonces yo creo que la tarea más importante que tiene que abordarse saliendo de esta ley corta que va a dar un respiro de alguna manera para poder discutir los temas estructurales que no se han podido abordar es que se aborden esos temas y el sistema político ahí tiene que comprometerse a hacerlo no en tres en cinco en diez años o con esta postergación que se mencionaba antes desde el 2010 del fallo del TC hasta ahora para mí lo que hemos visto con la discusión de la ley corta es muy sintomático de la crisis del sistema político que tenemos y ahí el sistema político no se ha resuelto digamos este mismo sistema político tiene que hacerse cargo de una discusión de fondo que ha sido incapaz en los últimos años por lo menos de abordar casi ningún tema de fondo entonces ¿qué perspectiva o posibilidad hay de que una vez que pase el respiro nuestro Congreso realmente se aboque a la tarea y no se produzca digamos dejemos esto ya no es urgente dejemos esto para después no rinde no da votos ojalá uno pudiera asegurar que eso va a ocurrir y es lo que todos quisiéramos pero creo que lo que se ha vivido con la ley corta y con esta situación de ISAPRE que es algo que afecta tan directamente a la población tiene que invitar a esa reflexión y tiene que invitar a un cambio no se pueden seguir postergando estas discusiones estructurales hay que generar algunos consensos mínimos que permitan ir resolviendo estos problemas y yo esperaría que el sistema político pueda abocarse a esa tarea Paula hay un concepto muy antiguo que se llama seguridad social y es tu materia de expertise estamos hablando de eso cuando hablamos de salud estamos hablando de eso cuando hablamos de previsión incluso de cesantía etcétera pero hay industrias que son tan poderosas como las ISAPRE y como las AFP que han impedido que avancemos o sea también ahí hay una responsabilidad por supuesto del sistema político de no hacer frente a estas industrias pero todos sabemos que el gran escollo ha estado en que son grandes negocios que tienen muchas redes de influencia sobre parlamentarios de todos los colores y de todos los gobiernos y que han logrado mantener esos sistemas anquilosados que hoy día nos tienen con problemas importantes no resueltos porque la reforma previsional también está entrampada esto de salud a lo mejor se evita el colapso inminente que se yo algo se logra equilibrar pero en Chile no hay seguridad social yo creo que efectivamente tanto salud como pensiones son tareas pendientes que tenemos de cambios importantes que se requieren y el rol de los gremios en las dos yo creo que no ha sido a la altura de lo que uno necesita con mirada de largo plazo para que pueda existir participación de privados pero en el marco de reglas de la seguridad social y en ambos sistemas si miramos estamos en situaciones de crisis o sea en el sistema de pensiones hasta hace poco tuvimos los retiros que fueron desarmando completamente y parece que no es hasta que llegamos hasta ese punto de crisis inminente en que existe apertura a hacer los cambios y cuando uno decide legislar o abordar los problemas en medio de la crisis nunca va a ser la mejor solución entonces yo creo que este es un momento tanto en salud como en pensiones que tiene que llamarnos a la reflexión a todos que tiene que llamar a la reflexión a nuestro sistema político y también al rol que han tenido los gremios en estas discusiones se abordó durante los dos procesos constituyentes se habló de los derechos sociales se habló de la necesidad de un sistema más robusto de seguridad social de algún rol del Estado más relevante en proveer servicios fundamentales como esos derechos y sin embargo quedó en nada y hoy día es un problema por un lado político pero también el Estado de Chile está en condiciones de buscar caminos alternativos para ofrecer una seguridad social insisto tanto salud como previsión salir de esta camisa de fuerza que pone la propia industria muchas veces mi impresión es que aparte de estas dificultades que comentamos son temas en que la parte ideológica ha sido muy fuerte y hemos tenido posiciones un poco atrincheradas si miramos la discusión de pensiones todavía en el Senado es una discusión donde la oposición actual verdad se mantiene bastante inflexible en que todo lo que podemos tener son cuentas individuales de capitalización individual y por lo tanto creo que este es un momento en que todas las partes tienen que ceder nadie va a lograr todo lo que desearía o todas las transformaciones que se quisieran al ritmo que uno hubiese deseado pero es un momento en que en estos dos temas necesitamos salir del inmovilismo y si no las consecuencias las van sufriendo las personas como hemos visto en salud y en pensiones las personas que siguen esperando cuántos adultos mayores desde la reforma del 2008 después tuvimos la creación de la PGU siguen esperando una reforma de pensiones o ya han partido esperándola hay gente de derecha que plantea que el tema de las pensiones ya no es problema desde que existe la PGU digamos next o sea ellos consideran que eso resuelve en gran parte el problema y que lo que habría que hacer bueno reajustémosla pero el resto del sistema mantener prácticamente igual o con mayores ingresos incluso ¿a ti te parece que eso constituiría un sistema social adecuado o cuál sería un cambio que habría que hacerle al sistema de pensiones considerando que nadie va a obtener pero cuál sería un mínimo para decir si tenemos un sistema de pensiones no es el mejor no es muy lindo pero ya esto sí es un sistema de pensiones primero destacar que la PGU sí es un avance muy significativo y que le ha cambiado la vida a las personas y que viene desde el pilar solidario que se creó la reforma del 2008 en el gobierno de la presidenta Bachelet entonces eso además lo que yo destaco es que se ha ido fortaleciendo en gobiernos de distintos signos y que apunta a uno de los objetivos que tienen los sistemas de pensiones que es aliviar la pobreza en la vejez entonces nos entrega ese piso mínimo ¿verdad? de alivio de pobreza pero el pilar contributivo es donde no hemos podido entrar ahí a picar lo hemos mantenido igual en general a lo largo de los años y sabemos que es insuficiente sabemos que es un pilar donde todos los riesgos recaen en las personas hay muy poca certidumbre que es lo que apunta a la seguridad social de con cuánto nos vamos a jubilar las pensiones son bajas las brechas de género son enormes y por lo tanto es un pilar que necesita abordarse con desde mi punto de vista con un sistema mixto ¿qué peso pueden tener los distintos componentes? creo que tiene que ser parte de un acuerdo pero tiene mucho valor agregar elementos solidarios elementos que aborden las brechas de género entre otras materias y por último yo también resaltaría que uno no puede dejar de lado los desafíos que tenemos en la administración de ese pilar contributivo es un sistema que tiene altos costos es un sistema donde las utilidades y los márgenes son muy elevados y no puede funcionar algo así dentro de un sistema de seguridad social por lo tanto esa parte que hayan costos razonables márgenes adecuados y rentabilidades más apuntando al largo plazo es otro de los desafíos que debiera abordarse ¿alcanzo a hacer una pregunta jefecita? quiero volver al tema de la ISAPRE es que quiero preguntarte porque esta semana el senador Insulsa se mandó una opinión y quiero saber qué hay desde el punto de vista de lo que a ti te toca en lo técnico de eso que dice el senador que a mí me hizo total sentido dijo obvio que no tienen plata las ISAPRE pues si ya retiraron todas las utilidades es así bueno en el caso de las ISAPRE recordemos que hubo compras de estas ISAPRE por compañías internacionales ¿cierto? antes de que todo esto ocurriera por ahí por el 2018 2017 en fin entonces esos fueron años de muchas utilidades y ahí las ISAPRE se vendieron caras por decirlo así y después de eso vino la pandemia entonces digamos están estos nuevos dueños viene el contexto de la pandemia hubo pérdidas muy significativas el 21 y el 22 y por lo tanto efectivamente buena parte de esos años de bonanza de muchas utilidades se gastaron quedaron en nuevos dueños digamos los dueños correcto o sea tiene sentido una de las salidas para cualquier empresa que es viable porque la salud no se va a terminar los chilenos y las chilenas nos vamos a seguir enfermando desafortunadamente y cada vez más es capitalizar o sea estos inversionistas que compraron y que saben que existe un horizonte de enfermedades permanentes ustedes lo llaman demanda inelástica ¿por qué no capitalizan si hay la posibilidad de recuperarse? Bueno yo creo que uno no puede obligar a capitalizar ¿cierto? eso tiene que ser una decisión de los directorios pero tienen que haber condiciones entonces para que pueda existir ese aporte también de las ISAPRES un aporte que tiene que venir también por el lado de la contención de costos medidas de eficiencia otros mecanismos de pagos etcétera pero si hay un horizonte de incertidumbre hacia adelante es muy difícil que ocurran las capitalizaciones ¿no es cierto? entonces por eso es que es importante que se vayan despejando y resolviendo los temas de una forma que permita tener la estabilidad para ir haciendo esos cambios estructurales y hay posibilidades las empresas dueñas de estas ISAPRES si tienen los incentivos adecuados si hay una regulación una legislación estable ¿están en condiciones de volver a hacer de esta industria algo tan próspero como fue antes de la pandemia? buena pregunta difícil y de difícil respuesta sobre todo en un escenario que todavía está lleno de tanta incertidumbre Paula Benavides economista directora de espacio público magíster en economía aplicada convención en economía financiera un millón de gracias por acompañarnos en este programa fue súper interesante seca muy seca muchísimas gracias a ustedes de verdad hay un gusto estar acá gracias fue muy esclarecedor super y a mis compañeras de programa Alejandra Mirna les quiero agradecer muchísimo sus muy sesudos análisis en esta jornada y nuestros auditores auditoras telespectadores televidentes audiencia como quieran llamarse los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales a repetirse el plato en youtube donde nos busquen siempre nos va a encontrar deje sus comentarios en nuestras redes sociales búsquenos en las distintas plataformas y por supuesto se puede repetir también en el programa en uchile tv y en radio universidad de chile el domingo es ahora no aló 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 japón nos vemos el próximo miércoles a las 10 de la noche nuevamente muchas gracias gracias por su atención buenas noches y y y Gracias por ver el video.